Amigos que tal, bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Quetzal, mi nombre es Fabricio Guzmán y hoy estaremos hablando señores y señores sobre Matan Pelek, el cual asciende a la primera división de Israel y es que su equipo, Japoel Petak Tigba, ganó su último partido de la liga y con esto aseguró el ascenso en la última jornada de la liga de Israel Comenzamos con este video Bueno pues señores y señores, el lateral derecho guatemalteco Matan Pelek jugó 90 minutos en el partido entre el Japoel Petak Tigba y el Briei Yehuda Tel Aviv, partido que ganaría el Japoel Petak Tigba con marcador de 6 a 0 Con esto el Japoel logra 70 puntos en la liga de Israel, solo 5 menos que el Maccabi Petak Tigba Pero con esto asegura el ascenso a la primera división de Israel en donde Matan Pelek jugará de nuevo la máxima categoría del fútbol en Israel Esto es una excelente noticia señores y señores porque Matan Pelek ha sido de los jugadores más regulares dentro del equipo del Japoel Petak Tigba Unos datos a resaltar sobre la nueva liga en donde estará Matan Pelek es de que es la número 20 de las ligas de Europa según el coeficiente UEFA Abajo de ligas como la Noruega en donde está nada más y nada menos que Nikolas Hagen y Kobe Foster Aún así la primera división de Israel está por encima de ligas como la de Suecia En donde figura el jugador Víctor Anderson González que próximamente podría vestir la camisola de la selección nacional de Guatemala Que bueno que Matan Pelek vuelva a la primera división del fútbol de Israel Ojalá de que tenga más minutos y demuestre cosas positivas dentro del equipo del Japoel Petak Tigba Para que pueda ser tomado en cuenta en la selección nacional de Guatemala Sabemos de que este jugador dentro de la selección nacional chapina no ha demostrado las mejores cosas del mundo Pero aún así es un muy buen lateral que pienso yo que con este nuevo fobeo que tendrá en la primera división del fútbol de Israel Logrará cosas muy buenas no solo con su equipo sino también mejorar su nivel dentro de la selección nacional de Guatemala Ahora déjame vos en los comentarios que opinas sobre el tema de Matan Pelek y Apoel Petak Tigba ¿Ascendieron? ¿Crees que Matan Pelek se quede en la liga de Israel? ¿O pasará como anteriores veces en donde su equipo asciende y él se queda en la división de ascenso de Israel? Yo espero que de verdad se quede en el Japoel Petak Tigba Que le den la oportunidad porque este equipo ha demostrado ser más suelto Básicamente prestando al jugador a la selección nacional de Guatemala Este video está patrocinado por Construye con Moisés El mejor canal de remodelación de casas americanas apoya a Fútbol Quetzal Así que suscríbete a su canal para apoyar nuestro canal Y además ver el mejor contenido sobre remodelaciones de casas Y bueno amigos este fue el video del día de hoy espero que te haya gustado Si es así le dame un me gusta no olvides compartirlo con todos tus amigos Y suscribirte a este bellísimo canal Recuerda seguirme en mis redes sociales aparecen como Fútbol Quetzal En Facebook y en Instagram y en mi perfil personal como FabricioBioBajo343 Y ahora si es nada más para agregar me despido Mi nombre es Fabricio Guzmán del canal Fútbol Quetzal Nos vemos en la próxima con un nuevo video Hasta pronto que Dios los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!